Comandante, dicho todo esto, el papel de la prensa alternativa, porque si bien es cierto hay los grandes medios, lo vistas de comunicación, también está la prensa alternativa, desdeñada por el gobierno. También hice una pregunta, una pregunta en el sentido si alguna vez la ciudadanía podría saber la inversión publicitaria que hace el Estado en los medios de comunicación durante un periodo de gobierno. Bueno, primero que el Estado normalmente es el principal anunciante de las grandes empresas privadas de comunicación. Yo no sé si te acuerdas cuando en la época de la familia Fujimori en el gobierno, Hoy Wai repartía la tanda del Estado en una pizarra. ¿Explicaba cómo repartía la plata? La torta publicitaria del Estado, la plata, cómo la repartía entre las empresas privadas de comunicación y obviamente a las empresas que eran afines al gobierno, que defendían al gobierno, curiosamente les caía la mejor tajada, ¿no? Y a los que no, simplemente ni siquiera los tomaban en cuenta en la repartición. El segundo tema es el rol de estas empresas privadas de comunicación alternativas, ¿no? que justamente es la que en las campañas ante el cierre a puertas de las grandes, nosotros hemos descubierto que acá hay un gran espacio de comunicación que primero no están coludidas con los vaivenes, los caprichos del gobierno, en segundo lugar están soportando la carga de la SUNAT, la carga del municipio, etc. Y por último, que el gobierno, que las empresas grandes, las ven como en realidad son una competencia, pero ellos quieren el monopolio, entonces quieren... No quieren desaparecer, la prensa alternativa ni debería existir. Pero la ventaja de la prensa alternativa es que tiene, como se dice, nichos de un público, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces por eso yo sí en un gobierno nacionalista le daríamos importancia a lo que es la prensa alternativa porque el nacionalista en principio es enemigo del monopolio. Creemos que el monopolio es enemigo de la competencia sana, ¿no? Cuando hay monopolio ya no hay competencia, ¿no? Y creemos que el país, el Perú tiene que ser un país de oportunidades donde la prensa alternativa tenga oportunidad de también tener una embargadura de carácter nacional, ¿no? Y sobre todo opinión. Oiga, el periodista es... Pero ahí está en la prensa grande y en la prensa chica, pero no lo escucha cuando está en la prensa chica. Y hay que darle su espacio de opinión. Y para esto hay que organizar, pues hay que organizar a los medios alternativos, a efecto que ellos puedan decir algo y que tengan tribuna donde sean escuchados. Claro, y tal vez formar una... no sé si están asociados, ¿no? Debería haber una organización de los medios alternativos porque normalmente son los que cierran el gobierno. El gobierno no se mete con las grandes. El gobierno se mete con Radio Orión en Pisco, La Voz de Bagua, TV Oriental, ¿no? Cuti Balú, Radio Caplín en Tacna, pero con los grandes no se meten, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay un poder dentro de lo que es la prensa en general que la tienen las grandes empresas privadas de comunicación y las pequeñas están, digamos, olvidadas, subsistiendo, sobreviviendo y esas condiciones son pues injustas, ¿no? Bien, comandante, cambiando de tema, las elecciones municipales que están aquí al frente y hay una propuesta que parece conmovió a la opinión pública, a los electores, la línea por la decencia y la corrección frente a la corrupción. Bueno, mira, nosotros inicialmente desde... me acuerdo que en Chiclayo me entrevistaron a raíz de que un expresidente había pedido un frente por la democracia, ¿no? Como que él fuera el paladín de la democracia y los que no estuvieran en ese frente no son demócratas, ¿no? Totalmente absurdo. Y nosotros dijimos que en todo caso si se tiene que unir fuerzas para algo, debe ser para impedir que la corrupción entre a los gobiernos, sean locales o sean nacionales. Y de ahí han tratado unos candidatos que están peleándose por el sillón municipal de darle un tono demagógico a esta bandera y han planteado que la lucha es entre el decente y el corrupto y solamente la lucha contra la corrupción se circunscribe al sillón municipal del INE. Nada más. Y eso es parso. Y no a Palacio de Gobierno, y no a todo el país. Y cuando todo el país, por lo menos cuando yo visito las poblaciones del interior, en todos los sitios hay corrupción. Por lo tanto, me parece que el mensaje de la lucha contra la corrupción no es un mensaje que se circunscribe a dos personas o a un municipio. Es una política de Estado, porque la corrupción es un problema de seguridad nacional. Ninguna política pública está asegurada su éxito por el tema de la corrupción. Ahora, el tema, el papel que juegan las encuestadoras, comandante, ayer y hoy día son las mismas. Y son las que encandilan y preparan el menú electoral. Y nos hacen creer que solamente podemos tener dos menús a la mano. Así es. ¿Por qué sucede esto? Porque las encuestadoras manejan una teoría de que la acción repetitiva de sus resultados puede modificar la conducta del elector. Es como poner, es decir, yo te digo que tú debes preferir el color X, pero en realidad tú prefieres otro color, y de tanto repetirte eso, tú al final vas a elegir ese color. Ellos creen que tienen esa capacidad de persuasión o de modificación de las opciones o preferencias electorales. Y ese es el meollo, porque si ellos vencen con esa teoría y nos hacen creer que es así, entonces se convierte en un poder económico tan fuerte como la prensa. Porque, ¿quién está pagando 50 mil dólares mensuales que cuesta una de estas encuestas a nivel nacional a antes de un año de la campaña electoral, semanalmente o quincenalmente, como son las que están saliendo? Es impresionante, ¿no? ¿Quién paga eso? ¿Y con qué finalidad pagarían eso? A mí me decía un amigo, bueno, no se preocupe, cuando nosotros empezamos a pagar las encuestas nos van a poner arriba, ¿no? Pero ese no es el tema, ¿no? El tema es que las encuestas tienen una óptica de libre empresa que busca maximizar utilidad. Ellos no están buscando consolidar el sistema o el proceso democrático. Y obviamente, yo, para mí, la mejor encuesta es la calle. Y lo demuestro la experiencia cuando en la campaña electoral, en la segunda vuelta, después de haber ganado la primera vuelta, a la semana de haber ganado la primera vuelta, ¿qué dicen las principales encuestadoras del Perú? Que García tenía 80% y Ollantumala tenía 13%, ¿no? ¿Cuál era el trasfondo de eso? Era tratar de desmoralizar o desmoralizar a los nacionalistas o crear una incertidumbre pesimista en el electorado indeciso, ¿no? ¿Cómo andan? Y eso no se... Eso se... Después los resultados demostraron que era falso, que era mentira. Era mentira. ¿Qué es lo que se...